Hola, en este sexto vídeo vamos a ver la opción de desactivar elementos. Esto es, como ya comentamos anteriormente, la capacidad de hacer que no aparezcan diferentes partes de la web en páginas específicas. Para esto, lo más fácil es ver la interfaz y cómo se utilizaría. Por lo tanto, en páginas, todas las páginas, tenemos hecha la página del Quién Soy, que si recordáis la dejamos así desde el anterior vídeo, con esta portada diseñada. Y luego a continuación estaría la foto principal, el título de la página, lo que hemos diseñado en Gutenberg, que sería esta parte de aquí, y luego la barra lateral. Si vamos a la página de Quién Soy, vemos el título de la página, luego todo el cuerpo de la página, aquí, hecho en el Gutenberg, y lo que es la imagen destacada, que está aquí, y los restos de las opciones. Cuando activamos la opción Disable Elements, en Generated Press Premium, nos aparecen estas opciones de aquí abajo, que pone barras laterales, widgets de pie de página, desactivar elementos, y contenedor de constructor de páginas. Vale. ¿Qué son estas cuatro cosas? Nosotros podemos configurar en esta página concreta, en cada página concreta, un diseño diferente del predeterminado, que fue el que estuvimos haciendo en los anteriores vídeos, en la parte del personalizador de WordPress. Entonces, vamos a pensar un poco. Una página, como esta del Quién Soy, lo atractivo, yo creo que lo normal, sería que no apareciese la foto destacada, porque aquí no nos dice nada. Y nosotros no podemos configurar dónde ponerla. Él la pone aquí, punto. Tampoco tiene sentido, a lo mejor, que aparezca el título de la página, porque el título ya lo estamos poniendo con un H1 en la cabecera. Nos cargaríamos también esto, obviamente. A lo mejor, tampoco tiene sentido que aparezca la barra lateral. ¿Qué pensáis? Yo creo que no tiene sentido que aparezca la barra lateral. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí tiene sentido? Lo que sí tiene sentido es que aparezca el contenido, simplemente con la cabecera, y los widgets de pie de página pueden quedar o los podemos quitar. Yo, en principio, los dejaría porque no molestan. Aquí podemos poner una llamada a la acción. Por lo tanto, nosotros aquí podemos configurar esas cosas desde estas opciones aquí, y solo afectaría a esta página. Eso es lo potente de esta opción. Por lo tanto, barras laterales, sin barras laterales. Directamente. Nos cargamos la barra lateral derecha. Wigges de pie de página, podemos dejarlo siempre determinado y aparecerán los que hay ahora mismo. Desactivar elementos. Dijimos que queremos activar la imagen principal y el título. El título es este. Es el título de la página. ¿Vale? Y el constructor de páginas, si lo ponemos a ancho total, esto, el texto, se va a ir de extremo a extremo, cosa que yo creo que no queremos. Y, bueno, pues podemos darle a predeterminado, que serían los 1150 píxeles, o contenido, que básicamente hace lo mismo que predeterminado en este caso. Si le diéramos actualizar, y actualizáramos la página, vamos a ir viendo los cambios. Desapareció la foto, el título, y ahora quedaría simplemente lo que sería el... Bueno, lo que hemos hecho en Gutenberg, básicamente. Esto ya tiene algo de mejor pinta, creo yo. Bueno, ahora tiene sentido que cojamos, quitemos estos bloques. No tiene mucho sentido. Probablemente, a lo mejor, nos interesa, es decir, nos interesa poner un espacio aquí. Esto lo ponemos también en otro lado, ¿eh? Esto es por hacer ya aquí directamente. Y un espacio al fondo. Y le damos actualizar. ¿Vale? Va tomando algo ya más de... ¿Verdad? De sentido esta página. Pero, si nos damos cuenta... A ver, queda un poco mal. Porque es demasiado ancho. Estas líneas son demasiado anchas, esto no queda atractivo. Yo no veo que esto quede muy atractivo. Son líneas demasiado anchas, no deja leer bien. Nosotros tenemos una opción, el personalizador, que si os acordáis. Podríamos poner más o menos ancho el contenedor principal. Es decir, esto está a 1150 píxeles. Podemos ponerlo a 1800. Entonces, el texto se contraería hasta esos píxeles. Pero, ¿qué pasa? También se contraería el menú y el footer. Y los widgets del footer. Porque ahí lo que estamos haciendo es seleccionar todo el contenido y hacerlo más o menos ancho. Nosotros solo queremos el contenido de la página. O sea, es decir, lo que empieza donde acaba la cabecera y acaba antes de la barra de widgets. Por lo tanto, tendríamos que venir a Add New Element Layout y ponerle, por ejemplo, Contenedor de páginas. Porque lo que vamos a hacer es seleccionar una serie de reglas que solo afecten a la parte que contiene los elementos, el texto y las fotos de las páginas. Por lo tanto, y aquí podemos configurar reglas generales para todo. Es decir, ya no tendríamos que ir a la página concreta y hacerlo, en todas. Sino que podríamos configurar una regla general aquí que afecte a todas las páginas. O sea, que nos ahorra muchísimo trabajo. Por lo tanto, Contenedor para páginas. ¿Queremos barra lateral? No. El footer está bien. Queremos Disable Elements. Que quitáramos la imagen principal y el título. Contenido. Atención. Podemos poner un ancho de contenido. Por ejemplo, 800 píxeles. Reglas donde se va a mostrar en las páginas. En todas las páginas. Publicamos. Y ahora. Actualizamos. Y mirad. No ha cambiado el ancho del menú, no ha cambiado el ancho de cabeza, pero ha cambiado el ancho del texto, que ahora es muchísimo más legible. Muchísimo más. Una llamada a la acción echa en Gutenberg. Aquí, con sus márgenes. Y esto ya tiene otra pinta. Ahora. Pues podríamos quitar un poquito de margen por aquí arriba. Esto hacerlo un poquito más pequeño. Y tocar pequeñas cosas. Pero si os recordáis cómo era la página anterior, a cómo está quedando, veis las posibilidades que tiene YND Press. Esto ahora mismo es echarle tiempo, tocar márgenes, pero la idea general yo creo que se va entendiendo. Gracias al Elements, a los Elements, podemos hacer una regla general para todas las páginas, para que se muestren menos contenidas, para que no muestre el título, la foto, etcétera, etcétera. Y esto nos da muchísimas opciones de cara a diseños, a hacer diferentes estrategias, por ejemplo, aquí con el botón de llamada a la acción, etcétera. Bueno, yo creo que esto es súper potente y creo que es necesario conocerlo para sacarle todo el partido que tiene este tema.